¿Qué es la presencia de San Pedro de Cholula? Esto tiene que ver con que durante muchos años, gobiernos anteriores de San Pedro de Cholula dieron varios servicios públicos y tenemos la presencia de una escuela donde la clave de la misma está adscrita en el municipio de San Pedro de Cholula. Se han acercado al Comité de Padres de Familia, los maestros vecinos de esta colonia, de San José Clautla, solicitando el apoyo del gobierno municipal, mismo que hemos entregado en diferentes ocasiones. Y a partir de lo que fue la construcción de un nuevo hospital de Huejo Tzingo, en Huejo Tzingo, se está viendo este conflicto donde Huejo Tzingo reclama esta colonia, hay incertidumbre jurídica, ya que en algunos mapas, tanto del INEGI como del Catastro, está fuera del territorio de San Pedro de Cholula, pero las escrituras de diversos predios, y en particular de los certificados parcelarios al ser ejido, están adscritos al municipio de San Pedro de Cholula. Entonces, nosotros simplemente estamos dando los servicios públicos que hemos venido otorgando en todo el municipio de San Pedro de Cholula, en todas las juntas auxiliares. La Junta Auxiliar de San Juan Clautla reclama esta colonia de San José Clautla como parte de la Junta Auxiliar. Y bueno, nosotros confiamos en que el Congreso del Estado, en que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, pueda resolver este problema con el municipio de Huejo Tzingo, que inclusive ha generado que el propio presidente municipal detenga camiones de basura en diversas ocasiones. Los camiones están circulando con un amparo para evitar estas detenciones, que desde mi punto de vista son arbitrarias, simplemente por consigna del alcalde detienen los camiones de basura, pues el relleno sanitario intermunicipal está ubicado en ese municipio y es de jurisdicción estatal, por lo menos la parte de los peruanos. En fin, hay un conflicto que nosotros queremos resolver con el municipio de Huejo Tzingo, pero la mejor forma de hacerlo es a través del diálogo y que más allá de si los vecinos reclaman esta colonia como parte de San Pedro o el municipio de Huejo Tzingo lo reclama como parte del suyo, pues se den los servicios públicos y se pueda resolver a la brevidad de este conflicto. De mi parte, pediría al área de seguridad pública que solamente entre en la petición del presidente de la Junta Auxiliar para hacer algunos rondines respecto a la seguridad pública. Y bueno, la invitación que hago al presidente Morales de Huejo Tzingo es que llevemos la fiesta en paz, en calma y evitemos este tipo de acciones como las atenciones arbitrarias de vehículos de uso público.